La primera vez que te vi Dijiste que querías llegar hasta mi Después de bailar tu y yo fuimos a dar Anjuramente eterno de amor Y ahora que no estás aquí Yo preciso gritarte y poder recordarte La noche de amor y es así Baila, baila sin pensar Baila, baila sin parar Baila y no pienses nada más Baila, baila sin pensar Baila, baila sin parar Haz tu cabeza estallar Cuando vuelvas todo va a cambiar Igual que sabes correr juntos por la ciudad Y tú me dirás quiero llegar más allá De la abren, la niña, la noche y el mar Fronteras de cera, superránea Amor, atrévete a amar Baila, baila sin pensar Baila, baila sin parar Baila y no pienses nada más Baila, baila sin pensar Baila, baila sin parar Haz tu cabeza estallar Baila, baila sin pensar Baila, baila sin parar Baila y no pienses nada más Baila, baila sin pensar Baila, baila sin parar Haz tu cabeza estallar Baila, baila sin pensar Baila, baila sin pensar Baila, baila sin pensar